No lo digo porque no lo siento No me molestes que yo ya no estoy contento Estoy aburrido que repita el mismo cuento De que estés bien pero por algunos momentos Me estás pidiendo que sea un poco más atento Después me estás pidiendo espacio y tiempo Mejor anda y ordena tus sentimientos Me voy antes que se ponga violento lo nuestro Que ya no necesito tu calor Tanto dice que soy de lo peor Que tengo muchos defectos que yo debería cambiar Si quieres a alguien perfecto pues búscalo Que yo no voy a rogar por tu amor También tengo cosas en mi interior Porque no todo gira a tu alrededor Y entendí por fin que esto fue un error Porque ya no quiero verte Tenés que saber que desde que yo te conocí Solo tuve mala suerte Y la verdad que yo ya estoy cansado Que digas que pa' ti soy insuficiente Mejor anda a buscar Y espero que encontres a alguien que pueda entenderte Porque ya no quiero verte Que tengas mucha suerte Tú piensas que podemos seguir muy tranquilos Pero date cuenta que esto no es normal Que todo el tiempo estemos discutiendo Solamente porque tú te creas bipolar Y no quieras echarme a mí toda la culpa Que lo nuestro no me importa porque lo quiero dejar No me quieras culpar Solo porque ya no quiero aguantar Que estés todos los días diciendo que fallé Que yo no era así Que por qué cambié Que por qué me celas tanto Eso no lo sé Pero de todos tus traumas yo ya me cansé No dices la verdad A mí no me estás engañando Solo no quieres estar sola Me estás usando Yo no pienso volver con vos ni cagando No, no, no me importa que lo pidas llorando Porque ya no quiero verte Tenés que saber que desde que yo te conocí Solo tuve mala suerte Y la verdad que yo ya estoy cansado Que digas que pa' ti soy insuficiente Mejor anda a buscar Y espero que encontres a alguien que pueda entenderte Porque ya no quiero verte Que te amas mucha suerte Ya, 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 ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video